Bueno, una vez que tenemos nuestras pizeles hechas, acá les quiero enseñar que yo las guardo en este envase hermético y me duran todo el tiempo porque si no se van a poner muy aguaditas. Las que hemos hecho acá con boconitos, le vamos a poner azúcar en polvo y le hemos puesto chantilly en el medio, que es buenazo porque son crocantitas. Y las vamos a poner bonitas en este plato intercaladas, las de chocolate con las de vainilla. Vamos a poner unas que estén más bonitas, esta de acá. Chocolate. Vainilla, vamos a poner acá y terminamos con chocolate. Miren qué bonito. Esto puede ser una manera de comer sus galletitas. Y las tienen acá de una forma de conito y con chocolate. La otra forma es ponerlo con helado, este es el helado de canela que hacemos en el restaurante, que es buenazo, que va riquísimo además con estas galletitas. Vamos a mojar la cuchara. Para que le pueda sacar el helado. Y en esta copa ponemos el helado de canela y le vamos a clavar la galletita que tiene chocolate. Miren qué rico. Esa es una. Y a la otra galletita que también tiene helado de canela, le vamos a clavar la galletita que no tiene chocolate. Para los que no les gusta el chocolate dicen otro formato de copa. Una copa es más altita y la otra es más grande. Este es para los que les gusta comer bastante helado, como a mí. Que me encanta el helado, es lo que más me gusta en la vida. El helado. Y en lugar de comerlo con barquillo, se lo comen con... También pueden fabricar sus barquillitos y en lugar de ponerle crema chantilly le ponen poner heladito. Este helado de canela es delicioso y con esta galletita queda así glorioso. Aquí tenemos los helados y a este le ponemos la galletita que no tiene chocolate. La podemos poner por acá para que no se rompa. Ahí está. Ahí tenemos todas las maneras como podemos comer nuestras galletitas. Y una tercera forma que es muy linda, que les voy a enseñar. Yo me traje hace tiempo eso para las tostadas en el desayuno con mi suegra, que la extraño mucho, lo compramos en Italia. Y lo guardo de recuerdo porque me hace acordar mucho a ella, porque ella siempre le ponía a mi suegra sus tostadas en este... Separar una tostadita en cada hueco. Entonces yo dije, voy a hacer un homenaje a mi suegra y voy a poner las galletitas de pinceles en el portatostadas, que me hace acordar tanto de ella. Entonces se ve lindo, por ejemplo, si es que en el desayuno le pones a tus hijitos así las galletitas de pinceles en una especie de separador de tostadas con esto. Se ve lindo. Se hace comer rápido porque después se enfría. Pero de verdad me dio tanta ternura encontrar este portatostadas después de tanto tiempo buscando entre mis cosas, que dije, lo voy a hacer porque quiero como que hacerle este homenaje a mi suegra, Arianna. Arianna Plebizani, como mi hija. Entonces este es un homenaje a ella en recuerdo a que compramos esto juntas en Italia hace tantos años. Es tan bonito recordar a la gente simpática y buena como era mi suegra, que la adoraba yo. Entonces así tenemos todas las maneras de cómo presentar sus galletitas, pincele, que son buenazas y acaba de haber un festín. Y por supuesto cuando veas como Vistar HD vas a ver el detalle, la galletita mejor. Y vas a prácticamente comerte por el televisor el helado de canela con la galletita. Vea, acá está cayendo mi galletita, ¿qué es esto? No puede ser, ya. Lo vamos a servir con un cosecha tardía del Valle de Ica, que es buenazo. Bien heladita, por favor. La verdad que le va muy bien. No te caigas, galletita, no te caigas. Ahí está. Espero que las hagan. Si no te encuentran esta máquina de esta marca, pueden encontrar de otras marcas. Traten de encontrarla porque es riquísima y además es divertido hacerla. Han visto todas las formas como que la pueden comer. Le pueden poner chocolate, sino también le pueden poner otro tipo de cosas. De repente la pueden comer como un sanguchito con Nutella o con Maja Blanco. Ya ustedes verán, pero estas son unas formas tan maravillosas. Estos parecen canolis sicilianos. Y todo esto lo pueden poner en un desayuno. Miren qué lindo y sacar esto y hasta ponerle un poquito de mantequilla y mermelada. Espero que las hagan. Cualquier consulta aquí en el Facebook de Dulce Secreto. Estaremos felices en ayudarlos. Gracias. 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 Gracias.